El mercado de fichajes en Rayados se mantiene activo, sí, que se escuche el himno de Monterrey, porque llegarían dos nuevos jugadores, que serían los refuerzos para los Rayados. La plaza de un volante, que se desempeña generalmente por el sector derecho del campo, sería ocupada por quién? Por Jordi Cortizo, quien hasta ahora es jugador del Puebla. Él es mexicano, tiene 26 años, ya ha sido dirigido incluso por Víctor Manuel Bucetich, es bueno, Abelardo, creo que sí te va a gustar, bueno, no eres Rayado, pero creo que va a estar bien que venga para generar más competencia. Pues que venga con camotes. Si viene con camotes, sí nos va a gustar. Viene del Puebla, seguramente sí. Dicen que sí, dicen aquí en el estudio que sí, te rayará. Oye, pero bueno, ha sido dirigido por Víctor Manuel Bucetich, eso es importante porque también ya lo conoce al entrenador y estaría ocupando ese puesto. Pero no es todo, porque también vendrían más al equipo de Monterrey. ¿Quieren saber de quién se trata? A ver, ¿quién es? Sería Omar Govea, él también es mexicano, él milita con el Voluntari en la primera división de Rumania. Ya suma un gran recorrido también por Portugal y Bélgica, incluso se ha llamado a la selección mexicana en amistosos durante la época de Juan Carlos Osorio. Su zona de juego radica en el mediocampo, especialmente como contención. Entonces le vendría muy bien al equipo de Monterrey. Aún no hay nada oficial porque todavía son rumores, es lo que se especula que estaría llegando y que este viernes también el equipo viajaría a Cancún para empezar la actividad, los entrenamientos de pretemporada. Ok.